Hola que tal amigos como andan como están feliz viernes dios me los bendiga espero que le estén pasando genial recuerden nada sin exceso por favor y pues nada amigos hoy traiéndoles el segundo vídeo del día si no ha sido a ver el primer vídeo del día donde hablo de cinco legionarios que no necesitan darle el si a guatemala porque ellos sólo están esperando clic la llamada que le digan hey bro bendita selección y se vienen esos son los jugadores que a mí me interesan y también pues el caso de mateo aramburú que lo vamos a estar hablando ahorita jose rra es cierto que mateo aramburú es otro álex roldán que no les mientan amigos soy jose rra y vamos directamente con información si eres nuevo te invito a que te suscribas y que es un buen like vamos de lleno con información la información que me dicen diversas fuentes es la siguiente cuerpo técnico se puso en contacto con el padre del jugador que también es su agente y le expresaron el deseo de cuerpo técnico de traer al jugador para copa oro para verlo para pues conocer un poco más de su situación de sus habilidades a lo cual el padre del jugador le respondió miren pues muchas gracias por el ofrecimiento la verdad nosotros lo que queremos es llegar a guatemala sostener una reunión con el presidente de la fefut y con profa marín y vea toro que nos expliquen el proyecto y después de eso ya tomar una decisión allí se encendieron todas las alarmas porque antes de eso todos estaban contentos porque iban a llamar a mateo aramburú a selección la respuesta del papá fue cortante lo que no gustó a selección fue que cuando dijo miren pues cuando estemos allá después de eso tomamos una decisión entonces ahí como que fue lo que no gustó por otra parte pasión roja filtraba que stefano chincota llamó al profa marín y vea toro y le dijo mira el nivel que tiene mateo aramburú no es para selección nacional de guatemala no sé si esa llamada fue reciente o fue desde hace meses como sabemos mateo ya va más de seis meses en alemania actualmente fichó por el schalke 04 sub 23 es un jugador de proyección tiene 23 años si tengo que dar mi opinión yo creería que eso que quiera venir a guatemala a conocer el proyecto está pasable pues está bien también mateo aramburú no quiere ser como un plato de segunda mesa y yo lo comprendo si estoy en su lugar lo comprendería que mira solo porque no tenemos otro delantero venite para copa oro pues y después no te volvemos a llamar o sea también ahí esa parte lo comprendo pero ahorita tal y como están las situaciones quizás él no la sepa verdad pero acá en guatemala las cuestiones están muy 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 sentimentales están muy corto muy corto punzantes no porque después del tema alex roldán quedó todo muy muy flaqueante con no saber si rubín va a ser convocado con eeuu o no no sabe si va a jugar o no pues ahora este problema de que mira vengo pero pero no sé si me decido no me decido está muy difícil y por allí viene la situación yo le soy honesto para mí mateo aramburú tiene condiciones buenas si es cierto tiene condiciones muy buenas tiene cosas que en guatemala no tenemos como la altura y la rapidez que maneja cierto pero también yo siento que no es la última coca cola del desierto pues y por allí guatemala también le quiso bajar un poco los humos al jugador y le dijo mira a rubín se lo dimos porque es rubín y él tenía oportunidades o tiene oportunidades de presentar a eeuu pero al final yo creo que también no puedes como que ponerte a la defensiva y está diciendo no 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 pero pero es la verdad es que yo esperaría para mí no es un no de aramburú incluso pues por lo que me dijo una fuente todavía están en pláticas así que podríamos así un mínimo si me dan posibilidades un 10% de ver aramburú en copa oro por la parte de explicarle el proceso y toda la onda yo entiendo el color porque miren ustedes al día de hoy no sabemos si profa marini va a continuar con el proceso o no es que ese es el problema según lo que he podido saber gerardo pais el presidente de la fefut quiere que continúe profa marini pero qué pasa si profa marini te llama y después el otro seleccionador no te toma en cuenta ese es el problema espero amigos que este vídeo pues nos sirva para reflexionar para saber que también ahora las decisiones no se toman a la ligera como se tomaban antes y pues ojalá que muy pronto el tema mateo aramburú tenga una solución los que me siguen saben siempre que yo lo sé yo he dicho esta información no ahorita la he hecho desde hace más de un mes con les guti en mis cafés dominicales lo he dicho en diferentes vídeos a mí no me sirve que el jugador ha hecho si me interesa jugar con guatemala me interesa jugar con guatemala la verdad a mí lo que me interesa es que el jugador realmente se sienta cómodo se identifique con el país y si tiene que venir a una reunión y tomar la decisión no sé si se va a poder dar al final por lo mismo que he dicho que la situación está muy cortopunzante por lo que pasó con álex roldán amigos es la información del día de hoy más objetiva posible pues no podía ser espero que les haya gustado este vídeo y ojalá muy pronto tengamos una resolución de esto suscríbanse nos vemos chau